Es importante que los cabañeros vean reflejados su esfuerzo en una acción como esta y que exista un reconocimiento al trabajo de diferentes instituciones que han permitido la exportación de estos animales a Ecuador. Este es un plan, digamos, entre los dos gobiernos, porque estos animales fueron comprados por el gobierno ecuatoriano, ¿no es cierto?, para introducirlos en la agricultura de ellos. Dadas las características de esta raza, calidad de lana y calidad en la carne. Ya los animales están en Ecuador cumpliendo el periodo cuarentenario ya. Hasta el momento sabemos que han llegado bien, que se están adaptando bien a un ecosistema de pasturas mucho más exuberante que las nuestras. Ya lo creo. Así que están felices comiendo mejor que lo que comían acá. Y esta es una primera iniciativa y posiblemente hayan otros emprendimientos, ya sea con Ecuador como Estado, ya sea con otros privados de otros países. Y nosotros lo que estamos activando es la inscripción de las razas para facilitar el negocio, digamos, a los planteleros y tener una genética certificada. Que ese era un tema que ni en el territorio ni en el país existía. Ese trabajo se inició desde INEA hace varios años atrás y esperamos terminarlo en este periodo de dos años que nos queda con este gobierno. Ahora bien, don Carlos Furchi, que es magallánico, ministro de Agricultura a nivel nacional, cerró un año, el 2015, bastante provechoso. Digamos que dentro del 2015 fue que amarró con Ecuador la venta de los lanares. Eso fue así, fue un trámite de una velocidad inusitada para los tiempos normales de desarrollo dentro de la administración del Estado, tanto en Chile como en Ecuador. El director nacional del SAC, don Ángel Sartori, trabajó en Ecuador con su par allá de agrocalidad. El ministro estuvo allá agilizando esto y esto en un periodo de dos meses se pusieron de acuerdo con los requerimientos que estaba pidiendo Ecuador para los animales nuestros. Reconociendo que aquí había un estatus de sanidad, ¿no es cierto?, especial que facilitaba todo el negocio. Eso por un lado. Por otro lado, la acción de nuestro ministro, de Carlos Furchi, en el tema de exportación, que tiene gran expertise, facilitó todas las negociaciones con China. Y de hecho, hay un importante número de individuos que han salido de todo el país exportados a China, ¿no es cierto?, animales en pie, otros a Turquía. Pero específicamente de Magallanes ha salido carne de vacuno, que eso no existía como mercado hasta hace pocos meses atrás. Pero hoy día es una realidad. Pero tengo entendido que la carne de vacuno le exigen cierto quilaje al animal antes de ser sacrificado, ¿no? En el caso de China, ellos están recepcionando la carne según el requerimiento de su propia norma. Y por eso se está enviando carne faenada. Ah, correcto. ¿Ya? Se ve que habría interés posiblemente, no solamente de Turquía o de China, de generar importaciones de animales en pie, también de genética de bovinos en Magallanes, específicamente de Angus, que es una raza de alta calidad en su carne. Así que yo creo que esto sienta como los primeros pasos, ¿no es cierto?, para empezar con la venta de genética. Y ya los productores saben que existen mercados abiertos para los otros países que mencioné, de tal manera que también eso va a agilizar el mercado de la carne bovina. Ahora viene el hecho de que sean clasificados en la categoría 4M, como es el caso de Ecuador. Los otros países que se pueden interesar también, también tienen que recurrir exclusivamente con el mismo dueño del mismo predio que se vendió hacia Ecuador o pueden ser de otros predios. Dependiendo las razas que tenga interés el país que quiere comprar, es el contacto que establece con el plantel. En este caso, Ganadera Marín tiene la raza 4M y por esa raza se interesó Ecuador en esta primera instancia. Pero ya hay conversaciones respecto al corrier, porque Ecuador tuvo, hace muchos años atrás, compra de corrier de los planteles nuestros. Entonces, esto depende de la raza y del interés del comprador. En Magallanes tenemos planteles de varias razas bovinas y al menos dos o tres bovinas. Y lo que hay que hacer con todos estos planteles es regularizar la inscripción de los animales para tener un documento legal que certifique que efectivamente son de esa raza. Teniendo ese documento, se facilita mucho el trámite de la exportación. Lamentablemente, así estoy temiendo, como vaya lo bien que está yendo el camino hacia los corderos, en este caso, se nos van a disparar en el precio, en las carnicerías. A nosotros los magallánicos, la verdad, las cosas van a ser imposibles comer cordero, va a pasar más caro que el filete. Bueno, ya se ha ido dando esta tónica del alza del precio, ¿no es cierto?, del cordero, porque como toda la producción nuestra se exporta, si el dólar sube, ¿no es cierto?, a nivel del industrial, ¿no es cierto?, los precios se nivelan por el dólar. De tal manera que yo creo que esa situación se va a mantener. Ahora, respecto a que haya un alza inusitada de los valores del precio de la carne, no lo creo, porque aquí estamos hablando de venta de genética. La genética puede ser el animal, ovejas o carneros, o borregas y carneros, pero también se puede vender semen y embriones, o sea, la genética puede ir envasada. Entonces, ese es otro negocio. La venta de genética es un negocio distinto a vender carne y a vender lana. Y por eso los cabañeros que tienen a estas razas pueden generar un tercer negocio importante dentro de su economía al exportar esta genética. Interesante. Usted antes no estaba vinculada a la Secretaría Regional de Agricultura. Yo antes trabajé en INEA, prácticamente toda mi carrera profesional la hice en INEA, excepto un periodo en que estuve trabajando con el sector ganadero en la región, por eso prácticamente los conozco a todos. Y desde INEA como investigadora y luego como directora de INEA regional, nosotros impulsamos el trabajar en estas líneas que se concretaron en definitiva con la inscripción de la raza de ganadera marín. Y ahora estamos por retomar el tema para concretar el trabajo que ya se había hecho desde INEA cuando yo estuve allí para la inscripción al menos de dos razas más. Porque es importante la inscripción de razas animales propias, porque eso nos va generando una independencia de la dependencia que hemos tenido hasta el momento de la genética que viene del extranjero. Los países que desarrollaron el negocio de la genética obviamente nos venden, no lo mejor, lo mejor queda dentro de sus países. Y nos venden una genética que nosotros tampoco tenemos la certeza que sea lo mejor para nosotros. Porque la expresión de la genética en país de origen es diferente a la expresión de esa genética donde llega. Porque esto está muy condicionado por el tema medioambiental. De tal manera que a lo mejor al llegar animales acá, que allá se ven estupendos, la descendencia de esos animales acá no son mejores que los nuestros. Porque nuestro medio es muy agresivo, es muy difícil. Tiene su cambio también. Tiene sus bemoles. Y eso los cabañeros lo han visto. Ellos han ido al exterior a buscar buenos ejemplares de sus mismas razas y lo han traído acá y resultó que no. La descendencia no fue mejor que la que ellos tenían en sus planteles. Entonces, es una necesidad que ya está planteada hace rato del país, ¿no es cierto?, de empezar a generar autonomía en estas materias. Y esto tanto es para la genética animal como para la genética vegetal. El INEA ha trabajado históricamente en genética vegetal con mucha más fuerza. Todas las variedades de papas, de trigo, etcétera. Son generadas por INEA. Porque INEA visualizó que era claro que no podíamos depender de la genética extranjera, ¿no es cierto?, en esos ámbitos tan directos que todo el área vegetal. Y empezó a trabajar en esto no hace muchos años. Ahora bien, el trabajo este, si bien es cierto que es pionero a nivel nacional, para que sea completo, ¿cuánto tiempo le falta? O sea, acá se pueden inscribir, como yo les planteaba a ustedes, de hecho, en Chiloé se inscribió la primera raza antes que en Magallanes. Luego, en esa región, digamos, en la sexta región, creo que ya están por trabajar en la inscripción de dos razas más ovinas y una caprina. Y acá tenemos la posibilidad de dos o quizás tres razas más ovinas. que sean de desarrollo de los ganaderos durante muchos años. Hay que hacer una serie de estudios para llegar a concretar de que es una raza ovina distinta a los troncos de los cuales se originan. Por eso este es un trabajo que lleva larga data. Ya lo creo. Para concretar el trabajo, ganadera marín estuvo 30, 35 años trabajando en esto para lograr concretar la inscripción de su raza. Bueno, es un trabajo que desde luego se va a ver coronado por el éxito y va a tener su premio a la larga, ¿no? De hecho, sí. O sea, yo entiendo que los ganaderos, los propietarios de ganadera marín se sienten muy felices y realizados. Porque después de tantos años de trabajar en pos de una meta, lograron en el fondo el reconocimiento de que lo que estaban haciendo tenía valor y que tenía valor económico, no solamente genético. y eso es muy importante para el productor porque él vive de sus utilidades. Además, la producción que tenemos acá en la zona es muy diferente a la producción que hay en el norte del país. En calidad de cordero, por ejemplo, es espantosa la diferencia que hay en un cordero de calidad como el nuestro a un cordero lanudo de cola gruesa que se vende en la zona de Temuco, por ejemplo, para los asados, pero no se pasa de ahí. Vale decir que es un cordero de sacrificio. Entonces, digamos, ¿todo esto apunta hacia esta zona? Magallones tiene la particularidad de producir un cordero de pocos meses de edad, es un cordero bastante nuevo, que hay estudios que avalan la calidad de su carne. Tiene una carne que es saludable, si nosotros estamos comiendo un cordero de 4 o 5 meses de edad, que no tiene mucha grasa, que tiene elementos minerales que son saludables como el hierro y el zinc, eso nosotros lo estudiamos cuando yo estaba en línea y los niveles de proteína son más altos que los niveles de proteína de otros corderos en otras latitudes, los niveles de grasa más bajos, etc. Pero estamos hablando del cordero de esa edad. En el norte del país prácticamente se come lo que nosotros llamamos acá un borrego, un animal mucho más pesado, mucho más engrasado, obviamente poco saludable. Exacto. Esa es la gran diferencia. Y el reconocimiento de que la calidad del producto que genera Magallanes con los sistemas extensivos de pastoreo en praderas naturales está dado por la industria. No se hubiese podido desarrollar una industria si no hubiese habido un reconocimiento internacional de la calidad del producto que nosotros teníamos. Pero, por Dios, y vaya que uno nunca termina de aprender con todo esto. Ahora, permítame, Seremi, voy a con Walter Oqueda, coordinador regional del plan de riego. Ahora, el plan propiamente tal, ¿cómo se ha visto en la zona? Mira, dentro de las tareas o funciones, cierto, deberes que tiene la Comisión Nacional de Riego, está desarrollando planes de riego regionales en todo el país. y nos tocó en esta oportunidad también, obviamente, Magallanes, se fija a evaluar todas las posibilidades de estudios, de proyectos o de programas que tengan que ver con el uso del agua desde el punto de vista productivo. Y todos están al tanto, Américo, de que el tema del agua es un problema a nivel mundial. Entonces, hay que empezar más temprano que tarde a atacar este tema porque cada día se magnifica más el problema hídrico. Y desde la existencia institucional de esto, yo estoy prácticamente un año y medio a cargo de la coordinación de la Comisión de Riego, estamos haciendo mucho esfuerzo y uno de ellos es el desarrollo del plan de riego que lo ejecuta una consultora especializada en temas. Hemos hecho un trabajo conjunto con ellos, un apoyo importante para ellos porque, bueno, de una manera u otra afortunadamente estamos acá, vivimos acá, conocemos la situación de Maravillano. Y eso ha sido importante y ellos también han recurrido a la colaboración nuestra y ya hemos hecho un par de, te fijas tú, de jornadas en terreno donde hemos ido directamente a predios con gente que tiene recursos hídricos disponibles y especialmente que tiene interés en desarrollar inversiones en riego y me atrevo a decir que de aquí para adelante el comportamiento, la demanda de inversiones en riego va a ser creciente. Acabamos de recorrer con un especialista de Santiago de la región prácticamente parte de Última Esperanza y parte de Tierra del Fuego y en realidad la conversación con la gente es que el problema del agua se ha magnificado de tal manera que ya hay gente que vende agua en camiones en sectores productivos tanto en el sector ganadero cuanto en el sector agrícola son principalmente zonas aledañas de porvenir que la gente te fija en la desesperación de que no hay agua disponible está pagando para tener agua para no perder sus cultivos que es una cosa que antes no se veía y se está viendo hoy día y ahí está reaccionando el Estado te fija a través de instancias que tienen que ver con que están bajo la te fija la administración del Ministerio de Agricultura entre ellos la CNR e INDAP y estamos haciendo un trabajo conjunto de ver cómo podemos aminorar esto y de hecho la CNR este año va a hacer inversiones para mejorar te das cuenta la disponibilidad de agua al menos para ir salvando gradualmente los requerimientos hídricos de la gente desde el punto de vista productivo se habla claramente de que este va a ser un año de sequía en todo el país y no está exento también en nuestra región de tal manera de que me imagino que la dirección que tú manejas debe haber previsto esta situación ¿sabes? Américo estamos insistiendo hace muchos años en este tema pero el ser humano en general reacciona cuando tiene el problema encima entonces ¿qué hemos estado intentando hacer? trabajar fuertemente con la gente continuamente en terreno hablar con la gente porque ni siquiera es necesario ser especialista médico para saber que la situación está complicada tú vas a sectores que tradicionalmente ciertos zonas o cordones montañosos donde tú tenías nieve en los inviernos y parte de primavera y que hoy día no lo tienes eso te está diciendo que algo está sucediendo hay caudales yo trabajo mucho con el tema hídrico hace muchos años hay sectores donde yo hice pedidos de agua sur de tierra del fuego por ejemplo donde cuando yo trabajaba estoy hablando 20 años más atrás te fijas trabajaba en terreno de tu país y has derecho de caudales de churrillos ríos que traían agua en verano que hoy día no traen una gota de agua entonces algo te está diciendo que está cambiando esto y para eso desde el punto de vista productivo te fijo yo te diría igual un tema de sobrevivencia humana hay que empezar a tomar medidas en este aspecto y hay que hacerlo hoy día no puedo esperar 5 o 10 años más que te digan oye vamos a racionar el agua porque no hay agua y esto abarca todo el sector tanto te fijas la comunidad en general desde el punto de vista productivo por supuesto con mayor razón porque si no eso va significando que la gente está dejando de hacer cosas ayer estuvimos con un grupo de productores por venir y es increíble lo que está sucediendo no tienen agua la gente dice señor no tenemos agua como nos pueden ayudar en eso estamos en eso agricultura te fijas está fuertemente comprometida con este tema bueno es una situación que estamos sujetos a la suerte del azar para ver si es que el agua llega la verdad las cosas que el tiempo nos alcanzó quiero agradecer a la Ceremi de Agricultura la señora Estela Torre Varas médico veterinario dicho sea de paso primera vez que conversamos los dos vamos ojalá muchas veces más y mi gran amigo Walter Ojeda que está vinculado también a la sección de riesgo en la región les quiero agradecer la buena disposición que han tenido con nuestro programa bueno yo quisiera agradecer la oportunidad que ustedes nos dan de poder comunicarnos con nuestros usuarios con la gente que nosotros tenemos que trabajar porque los medios de comunicación son los que nos permiten esta entrega de información y a su vez saber cuáles son sus demandas entonces es muy importante para nosotros que ustedes nos generen este espacio de diálogo y poder dar respuesta a inquietudes que ellos tengan muchas gracias señora Etel Walter tu tiempo brevemente te quería agregar algo que es importantísimo que dijo Etel que el plan de riego por ejemplo el propósito te diría uno de los propósitos centrales del plan de riego además de generar información para la inversión en los próximos seis años es que se haga con la gente la comunidad te fijas diga dónde tengo problemas qué tipo de problemas tengo y actualmente qué podemos hacer y eso se somete a consideración te fijas los técnicos van a someter a consideración de la gente qué podemos hacer alguien dirá yo quiero sacar agua de un río te fijas o quiero hacer un pozo profundo porque aquí existe disponibilidad de agua todas esas alternativas tienen que quedar plasmadas en el documento pero con la comunidad eso es clave muy bien gracias Walter también por llegar hasta nuestro programa nos separamos un instante nada más y enseguida estamos de muchas canciones más en la continuación de nuestra mañana